Y esta va para ti, con mucho amor, Rocky Hernández, ¡ay corazón! Hola, ¿cómo estás? Tu mirada me dice, ¿estás bien? Y yo también ya lo comprobé, pues te conozco, lo sabes bien Así me gusta que estemos, tú y yo juntos siempre los dos Yo a ti te gusta y tú a mí también, luchemos juntos por este amor Tus besos son mi pasión, ¿por qué lo das con el corazón? Te has vuelto a mi mayor adicción, serás por siempre tú mi amor Yo quiero cuidar de ti, lo mismo quiero yo para mí Sin mentiras se puede lograr, eres tú a quien yo amo más Tú y solamente tú, mi gran amor, Rocky Hernández Yo te prefiero solo a ti, mi corazón lo hace por ti Tú en mí ya tú puedes confiar, y te lo voy a demostrar, mi señorita Falla amor Tus besos son mi pasión, ¿por qué lo das con el corazón? Te has vuelto a mi mayor adicción, serás por siempre tú mi amor Yo quiero cuidar de ti, lo mismo quiero yo para mí Sin mentiras se puede lograr, eres tú a quien yo amo más Yo te prefiero solo a ti, mi corazón lo hace por ti Tú en mí ya tú puedes confiar, y te lo voy a demostrar, mi señorita Mi señorita rrm Gracias por ver el video.